Dije no sé qué cosas y yo creí que me maté Al decir su nombre yo me equivoqué Era Dorotea, dije a Dorotea Era Dorotea, dije a Dorotea Más mala de quien pudiera, le dije una buena moza Y dame lo que usted quiera y pidió la reza losa Yo me voy prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver Ella me dijo con calma, paciencia, que se va a hacer Mírala de pasada, me hacía el rezalón Nada fue la rezalada, lo fiel fue el papelón La moza se quedó riendo y yo me fui a bochonar Pero él te iba diciendo no vuelvo por el cenar Ya me voy mi vida, ya se va mi amor De la novia olvides, te mando una flor De la novia olvides, te mando una flor